hola muy buenas amiguetes youtube bienvenidos a este nuevo vídeo del canal vamos a hablar un poquito aquí de la conferencia de microsoft y os voy a dar mi opinión yo de momento muy contento sobre todo con la reto compatibilidad tengo aquí unas cuantas notas es lo que ando aquí en las manos y vamos a ver aquí está warfare 3 de la 360 y halloween de la 360 los voy a poder jugar aquí en mi xbox one gracias a la reto compatibilidad que va a llegar en diciembre pero aparte hay una cosa que me crea dudas no sé si lo que he entendido es que cualquier juego que yo hubiese jugado en 360 y estuviera en mi biblioteca lo puedo descargar a one o solamente puedo descargarme los juegos que tuve en la 360 en versión digital y eso me ha dejado un poco descolocado ya irán desvelando más cosas tiene que venir la gamescom así que yo creo que se han dejado bastantes cartas ahí en la manga guardadas porque sony presenta mañana su conferencia así que puede dar alguna sorpresita de momento lo que he visto yo es bastante bastante bueno yo creo que han pegado un golpe sobre la mesa y han dicho vamos a por todas esta vez y le y lo han hecho vamos el nuevo mando el nuevo mando con las palas debajo en plan scuff con recambios que pueda cambiar yo mis joysticks cuando están desgastados o incluso por algunos que me gusten más me parece una idea cojonuda cojonuda incluso el poder personalizar tu tu mando pues es que es una cosa cojonuda cojonuda no puedo decir otra palabra la presentación de halo 5 a pesar de que jugué a la beta me ha parecido espectacular espectacular no hay ningún shooter con esa calidad hoy día esperemos que más adelante pues podamos jugar a juegos como mínimo de ese nivel Need for Speed pues sí está bien el tema Far Cry 4 no es que sea una de las franquicias que a mí me gusten pero ahí está y yo sé que más de uno se ha puesto los dientes largos Gleacces os tengo que decir que si sois miembros gold de xbox pues vais a poder jugar a cualquier juego de los que tienen en su lista gratis durante toda esta semana una noticia cojonuda también llegan mods o sea que eso puede querer decir que en GTA vamos a poder crear nuestros propios mods dejo ahí la duda y me parecería una idea cojonuda cojonuda que se pudiese hacer también tenemos aquí Plants vs Zombies 2 que es un juego que a mí me parece que tiene que ser bastante divertido y entretenido y entretenido el Forza 6 que que os voy a decir que os voy a decir el Forza habéis visto ese efecto de la lluvia pegando en el cristal del parabrisas brutal 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 gráficamente yo creo que no he visto ningún juego de carneras que se pueda equiparar hoy día Dark Souls 3 estoy seguro que más uno de vosotros también os ha puesto los dientes largos tenía bastante buena pinta ahora habrá que esperar a ver qué es lo que va pasando porque por ejemplo juegos como The Division que tenían que haber salido en 2014 vamos a 2015 va a salir en 2016 pues seguimos sin ver un gameplay claro hemos visto pues eso una presentación del juego sin video en game sin algo que nos demuestre que realmente merece la pena un The Division a pesar de que vamos a tener en diciembre una beta exclusiva en Xbox y como no yo la probaré y os diré a ver qué tal está Rainbow Six sigue ahí si se ha visto algo de lo que estoy esperando yo y realmente es eso lo que espero un mapa en el que hay un equipo que me asalte y otro equipo estemos defendiendo ese asalto en cualquier situación y me parece un juego que es de los que seguro que caen para la saca Gigantic se ha presentado para Xbox One y para PC y es un juego indie yo no soy de juegos indie aunque tengo que decir que por ejemplo idarp me enganchó bastante y tengo que decir que hay bastantes juegos así indies que me han demostrado que se puede jugar un juego indie pasártelo bien a pesar de que no tenga unos gráficos muy espectaculares o una jugabilidad cojonuda me parece que los juegos indie es una apuesta bastante buena el Tacoma me ha impresionado bastante y el Cuphead es un juego al que estoy esperando con gráficos con dibujos en plan Walt Disney de Walt Disney de Walt Disney de aquella época en esos diablos y tal me ha gustado bastante el DayZ un juego que tenía mucha envidia yo de que lo tuviesen en play y no estuviese aquí en Xbox One pues ya llega DayZ cojonudo también se ha presentado Ion que es un juego del espacio y poquito más puedo decir porque no se ha visto apenas un juego in game se ha visto una cinemática y punto vamos con más cositas el Tomb Raider ¿qué? ¿qué os ha parecido el Tomb Raider? cojonudo cojonudo porque simplemente ver esa avalancha de nieve como bajaba por la montaña es que era como si estuviésemos ahí el hielo los piolets el pelo como se movía con el aire de brutal a sublime yo lo calificaría ese juego y la presentación el Rare Reply muy bueno con ese perfectar ese Banjo Kazooie que hemos jugado hace años y que por 30 euros 30 juegos de esa casa de Rare cojonudo el 4 de agosto sale ese juego y hay ganas de engancharlo el Sea of Thieves ese juego de piratas que han presentado con batallas navales con esqueletos piratas una ambientación bastante bonita y gráficamente bastante bueno a ver qué es lo que sale de ahí porque teniendo un cooperativo como hemos visto que tiene y tal a Leo que no caiga Fable Legends estoy jugando la beta yo ya estoy viendo que es un juegazo y es un free to play exclusivo para One también y cojonudo el anuncio de que el Oculus y la One gracias a Windows 10 van a ser compatibles es una noticia también cojonuda porque ya tenemos la realidad virtual aquí aquí a la vuelta de la esquina a las HoloLens con el Minecraft yo os voy a decir las HoloLens yo las tenía ya olvidadas no me acordaba ni siquiera de ese proyecto porque me pareció espectacular pero me pareció que tenía unas aplicaciones fuera de lo que es el mundo de los videojuegos muy buenas pero en el mundo de los videojuegos no le había nada de hecho el detalle ese que se ha visto de crear el mundo manejando a tu antojo de ser un semidios con el Minecraft me parece una idea cojonuda y espero que que vayan dándole más aplicaciones con los juegos a esas gafas no creo que que mi poder adquisitivo me dé para para tener ni el Oculus Rave ni las HoloLens pero oye me parece que ese tipo de proyectos son muy buenos para Microsoft y yo como usuario de Xbox One pues me puede beneficiar y el Years of War 4 ¿qué me decís del Years of War 4? mal juego seguro es otro de los juegos que seguramente caigan a la saca en cuanto salga gráficamente lo que se ha visto es un salto ya en Xbox One se ven bastantes mejoras se ve que está escuchando a la comunidad Microsoft y es algo cojonudo yo me he quedado con una opinión muy buena de esta conferencia y deciros que siento que el vídeo se está haciendo muy largo pero es que coger 90 minutos de conferencia y reducirlo a 10 minutos es difícil y creo que lo he conseguido dadle a like a favoritos compartir el vídeo con vuestros amiguetes y dejarme en vuestros comentarios vuestras opiniones que os ha parecido la presentación que os ha parecido todo todo de la conferencia de Microsoft os voy a decir he visto la conferencia de Bethesda me gustó voy a ver el resto de conferencias y os haré un vídeo de cada conferencia que vea para que lo tengáis ahí mi opinión y aparte haré un vídeo sobre ya mi opinión general de este 3 2015 que le teníamos ya muchas ganas la semana más importante del mundo del gaming así que nos vemos en el live adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!